No, excelente, excelente, no, Eduardo es una persona muy abierta, muy, digamos, con muchas virtudes, una persona muy inteligente, le va bien, estamos siempre acompañándolo, que la pegó, la pegó, y más que la pegó, fíjate vos, hoy como después de siete años, el mérito es propio, ¿no? Y de su gente, de toda su gente. Eduardo, te considero como si fuese un hermano, un padre, porque siempre me aconseja bien en la compra, haciendo algo que yo desconozco, y te agradezco enormemente por la confianza, lo único que tengo para regalarte es mi integridad como cliente y como amigo. Vos y la gente que trabaja con vos siempre ha estado en las buenas y en las malas, y no es lo mismo el norte de Córdoba sin Consignaciones Córdoba. Es una persona muy importante en mi vida, lo que me ha permitido volver a lo que, de mi raíz y mi nacimiento, he hecho toda mi vida, que fue el remate feria, y por eso tengo una gran admiración hacia él, un excelente profesional, se lo he dicho varias veces, y una muy, muy, pero muy gran persona y aparte de amigo. ¿Qué te puedo decir? Hace 35 años que lo conozco y es como si fuera uno más de la familia, porque convivimos permanentemente con la firma, más que trabajo, es un amigo. Un tipo muy referente, un tipo a quien seguir para aprender. Eduardo Pérez para la familia, aparte de lo comercial, un gran amigo, un gaucho, un tipo, no es cierto, que es la misma persona, no es cierto, desde ese momento hasta hoy día, el tipo gaucho que te da un consejo, que te, no es cierto, si te puedo ayudar en lo que te puedo ayudar. La verdad que, aparte de lo comercial, es un amigazo. Tal vez que ya hasta te conoce cuál es el animal que vos querés, cuál es, porque va, sabe de todo, no es cierto, porque es un tipo, aparte de todo lo que tiene, es un tipo muy conocedor de animales y de las personas, de todo. La verdad que es un ejemplo hacia ahí de Eduardo. Debo haber venido de la mano de mi padre, el cual también era un gran amigo de Eduardo. Eduardo, bueno, hoy no está, ya no está, pero tengo que destacar de Eduardo su calidad humana, su calidad empresarial, su calidad emprendedora que ha tenido. La verdad que, con la constancia en el trabajo, a través de tantos años, y con su seriedad y el cumplimiento, ha formado este equipo de trabajo maravilloso que tiene, hoy con sus hijos. La verdad que más que una relación comercial, nosotros tenemos una amistad de tantos años, ¿no? Bueno, mira, yo a Eduardo lo conozco hace 20 años, cuando vino de San Juan, dio su primer remate en Totoral, remate gordo, y de ahí nos hicimos amigos, y nunca más nos separamos, y nunca, nunca tuvimos un sí ni un no, ni una palabra, por eso yo trabajo todo, todo con él, y le deseo lo mejor, lo que recién empieza, los mejores años de su vida, como lo que hizo hasta ahora.